Esta iniciativa, el sello blanco de combate a la pobreza, es primera en su género a nivel mundial. Queremos decirle a los países amigos, a aquellos países que nos dan asistencia técnica, a aquellos países que nos ayudan con sus recursos económicos, a aquellos países que quieren ayudarnos a salir de la pobreza, a decirles, ayúdennos, que podamos producir más y que los productos que vengan de las manos de hombres y mujeres que viven en la pobreza y la pobreza extrema, de hombres y mujeres campesinos y artesanos, lleven un sello blanco del combate a la pobreza, en donde le vamos a dar las gracias a toda aquella persona en cualquier parte del mundo o aquí en el país que esté comprando un producto que venga de alguien que está sufriendo la pobreza y la miseria, porque entonces sólo así vamos a poder generar mejores ingresos, más trabajo y poder superar esa gran desigualdad que vivimos en términos económicos en este país. Estimados amigos, especialmente a los amigos que hoy nos acompañan del cuerpo diplomático, de misiones que nos vinieron a esta toma de posesión, llevense un mensaje a sus gobiernos, abranos los mercados, los guatemaltecos somos chambeadores, los guatemaltecos somos trabajadores, los guatemaltecos somos solidarios, pero sobre todo los guatemaltecos queremos producir y queremos vivir en paz. Lleguense el mensaje, ayúdennos a salir adelante, no nos regalen, cómprennos, ayuden a comprar nuestros productos, y yo estoy seguro que a través del sello blanco al combate a la pobreza, dándole la garantía a través de la trazabilidad de nuestros productos que vengan de la gente pobre, vamos a lograr hacer que ese 59.3% se rebaje como lo queremos rebajar en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo en estos primeros cuatro años de gobierno. Yo los invito a ustedes que con esa fe, con ese entusiasmo que tenemos en nuestro gobierno, nos unamos juntos y ayuden a esta nación, pequeña en tamaño si ustedes quieren, pero grande en espíritu, pero sobre todo grande en la voluntad de un pueblo que quiere salir adelante. Que Dios los bendiga y por favor, ayúdennos combatiendo la pobreza, generando oportunidades y haciendo que nuestros campesinos puedan acceder a los mercados directamente para que podamos tener cada día menos gente pobre, más emprendedores y más gente que va a salir de la pobreza. Que Dios los bendiga, pero especialmente, que Dios los bendiga a Guatemala.